Yo he explicado que la empresa agrícola Chitalón otorgó derechos registrales mediante escritura pública que está en el segundo registro de la propiedad inmueble, en la cual le otorga derecho de paso, servidumbre voluntaria permanente de manera indefinida a la Universidad de San Carlos. Pero he hablado con los propietarios de la empresa agrícola Chitalón para que hagan una escritura pública a nombre de la Municipalidad de Mazatenango. Y ellos me han aceptado y me han dicho que está bien, porque la municipalidad es permanente, el camino es vecinal y próximamente ya con la certificación de este acuerdo del Consejo Municipal Departamental, con tres actas yo buscaré nuevamente a la empresa agrícola Chitalón, aunque ellos están enterados y están en proceso y han dado la anuencia para escriturar a nombre de la Municipalidad. Más debe hacerse y al 31 de diciembre de este año 2012 debe estar terminado el camino, porque ahora la Municipalidad lo que tiene que hacer es con su comisión de licitación debe de subir el proyecto al portal de Guatecombras porque es licitación, recibir las ofertas, la comisión de licitación lo calificará y lo otorgará a una empresa constructora. Ya el Consejo Departamental lo que tiene que hacer es dar el acuerdo y comenzar si es posible. Por último, ¿satisfecho con lo que al final se dio? Se luchó de una y otras cosas y llegaron instancias al Congreso de la República, ahora la población estudiantil y usted como rector de la Universidad de Mazatenango del Suelo Occidente, ¿satisfecho con lo que se logra? Yo quiero por el medio que ustedes me permiten agradecerle a toda la población, a los medios de comunicación, especialmente a los amigos comunicadores valientes que decidieron acompañarnos cuando tuvimos necesidad de comunicar esto. Por lo tanto, lamentamos que hayan sufrido algún tipo de problemas que no les quisiéramos haber ocasionado a todos los ciudadanos, a todos los vecinos que nos acompañaron en todo este proceso. Lo más importante creo yo es que como ciudadanos y ciudadanas luchamos por nuestros proyectos, el del Cantón del Perú 3, el de la Universidad y en la reunión de hoy también han salido beneficiadas muchas comunidades.